Es posible, o sea, es como justificar esto, ¿no? O sea, más que justificar, lo que voy a hacer es explicarle un poco a la gente porque todas estas cosas, la verdad, que confunden un poco. Garzón lo que hizo fue lo que no hicieron los tribunales en Chile y eso es real. Si alguien me dice cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte, ya sea por haberse robado plata o ya sea por haber dirigido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por haber asesinado, por haber exiliado, díganme quién y yo les diría qué tribunal lo condenó y yo voy a estar de acuerdo con lo que dice Guillermo y con lo que dice la UDI en términos de que nuestros tribunales tienen independencia. Quiero recordar, quiero recordar además, quiero recordar además, por favor déjenme terminar porque si no, no tiene mucho sentido, yo lo he escuchado con respeto. El reconocimiento que hace el presidente Boric al juez Garzón, al juez Garzón, tiene toda la razón, dio al pueblo de Chile Esperanza. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día, cuando detuvieron a Pinochet, al menos yo me alegré y muchos nos alegramos porque todos sabíamos que dentro de los términos de la transición, esa en la que participó en ofrejar, esos términos, esos términos, exactamente, esos términos estaban justamente dejar impune a Augusto Pinochet, que fue lo que finalmente ocurrió, Augusto Pinochet cumplió sin cumplir un día de pena en Chile por la violación y por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos como autor intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente Boric es una descripción correcta. Efectivamente, efectivamente el juez Garzón fue realmente relevante porque Pinochet, el único acto en donde se le hizo responsable medianamente fue la detención en una clínica en Londres, donde fueron muchos conspicuos diputados y miembros de la derecha tradicional de este país a visitarlo. Así que no me vengan a decir o a escandalizarse porque el presidente Boric hace un reconocimiento a un juez, efectivamente, que al menos logró que Pinochet cumpliera algún tiempo encerrado aunque fuera en una clínica. Fue lo único a lo cual se le condenó. De hecho, en términos técnicos, y ahora me voy a ir al término técnico en este término, Gonzalo, efectivamente la gran discusión era la extraterritorialidad y los efectos de un tribunal extranjero. Y en ese sentido, efectivamente es una discusión y yo estoy de acuerdo que los tribunales, había que defender los tribunales por una cuestión de principios, pero no hay que desconocer que los tribunales no eran libres. ¿Johanes? A ver, va de nuevo momento. Es que ese punto está... Pero si me toca a mí, po. Pero dijo que los tribunales no eran libres. Que los tribunales no eran libres. Sí, sí, eso dijo. Déjame responderme. Por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si no eran libres en ese momento, son libres ahora. Entonces nosotros aceptamos la sentencia o los procesos cuando nos convienen. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con Lorca, que en Chile se condena o se deja libre por razones políticas. Mucha gente hoy en día ha sido procesada por el sistema penal antiguo, ignorando completamente la norma explícita de nuestro país, y sin embargo están pagando cárcel. Importa un cuesco. Le importa un cuesco a la izquierda. Pero a ver... El tema... ¿A qué te refieres exactamente? Estás cometiendo un error técnico. Bueno, no, no estoy hablando de un error técnico. Estoy hablando de una cuestión que es evidente en una serie de casos. Por otro lado, tenemos también casos que tienen contenido político, de corrupción, donde efectivamente pasa muchas veces que las cosas se pierden en el olvido, nunca más se escuchó el caso. Y hasta ahí llegó no más el tema. Pero cuando usted me dice que los tribunales chilenos son incapaces de juzgar, y me dice, bueno, entonces tomemos tribunales internacionales, lo que usted está pidiendo es que nosotros volvamos a ser colonia. Lo que usted está pidiendo es que sea justicia con violación a los derechos humanos y a crímenes de lesa humanidad. Usted pidió que lo dejaran terminar. ¿Qué en doctrina internacional hoy día son imprescriptibles? Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo brutalidad que no le voy a aceptar. No, pero me va a escuchar o no. A ver, yo lo que estoy planteando es lo siguiente, si usted entrega la jurisdicción de nuestros problemas internos a terceras instancias, lo que está entregando la soberanía del país, y cuando usted entrega la soberanía del país, lo que está entregando, o sea, es capaz de quedarse callado un segundo abogado. Gustavo, aguantame un segundo, para que te mire Johannes, por favor. Me toca a mí, después usted tiene la réplica. Entonces, cuando usted entrega la soberanía, lo que está entregando también es el derecho a voto de los chilenos. Los chilenos eligen el sistema político que tenemos, los chilenos somos al final los que controlamos si este sistema funciona más o menos, mal o bien. Nuestros problemas son nuestros, abogados. Son nuestros. Nosotros los arreglamos en Chile entre chilenos. Si usted necesita que venga gente de afuera, más encima delincuentes extranjeros, ayudarlos en su cruzada o en su causa, explíquese al pueblo de Chile. ¿Por qué quiere entregar la soberanía de Chile a terceros países? ¿Por qué eso es lo que termina estando involucrado con este tema? Yo solo quiero responderle al diputado Ramírez es que es su sector, y es para ojal que diga que esta entrega de medalla al juez Garzón lesionaría o afectaría a la democracia. Le quiero recordar que ha sido su sector, el diputado Alessandri, por ejemplo, quien ha defendido el golpe de Estado. No han sido capaces de condenar el golpe de Estado y se asilan en la explicación de las causas, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y justamente, y justamente, y justamente, el presidente Boric ha hecho un llamado desde Europa al cual se han opuesto sin siquiera escuchar nada. ¿En qué consistía el acuerdo? El acuerdo simplemente era condenar y decir nunca más a un golpe de Estado. La democracia o los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con golpes de Estado, no con la persecución de los opositores políticos, no con la desaparición de opositores políticos, que hasta el día de hoy no sabemos dónde están y hay muchos que no saben dónde están sus familiares. Yohanes, Yohanes, Yohanes. No, 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 sí, a mí me... Un segundo, pero... Un segundo, nosotros hace tres años atrás, buscando también firmas de gente en socialismo democrático, presentamos un proyecto de ley en el Congreso que decía lo siguiente, que obligaba a los partidos políticos a poner en su declaración de principio que renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese proyecto de ley, renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese proyecto de ley se rechazó en la Cámara de Diputados, obviamente con el voto en contra de Gabriel Boric, la entonces diputada Camila Vallejo, Giorgio Jackson y los angelitos de siempre. Es decir, ellos hace tres años atrás no estaban de acuerdo con renunciar a la violencia... Es que sabes cuál es tu problema, Guillermo, es que sabes cuál es tu problema cuando tú tratas... Dame un segundo, cuando tú tratas a las personas de hay quienes o demonios lo que haces es categorizar y básicamente simplificar una decisión política. que los políticos renunciaran a la violencia como método de acción política. Si hablamos de demonios, los demonios nos dan acá. Pero resulta que ahora, Gustavo, en la mitad de un escándalo de corrupción, el Gobierno usa el comodín de siempre para cambiar el eje de la discusión. Mira, acá el compromiso con la democracia que implica la renuncia a la violencia tiene que ser siempre. No puedes solamente... El compromiso con la democracia de este Gobierno es por lo menos dudoso. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, bueno, por sus relaciones, excelentes relaciones con varios gobiernos tiránicos y dictatoriales. Pero en segundo lugar, porque tienen... Me disculpará. El Partido Comunista es parte de este Gobierno. Bueno, entonces permíteme. Está hablando el presidente Boric. Permítame, porque yo sé que a usted le gusta interrumpir. No te puedo aceptar eso. El presidente Boric lo que está diciendo es condenar las violaciones de derechos humanos de Venezuela, de Nicaragua. Así que no vengas a decir cosas que no son. Sí, ese es el presidente Boric. Y la mitad del resto del Gobierno es el Partido Comunista. Es la otra alma. Y la otra alma todavía tiene arsenales. La otra alma justifica la vida armada. La otra alma tiene relaciones con las FARC. La otra alma manda a gente a entrenarse con las FARC. La otra alma, justificado, hasta hace no mucho tiempo atrás, entonces también la violencia para alcanzar el poder y sigue siendo marxista, leninista. Bueno, tu partido en Chile... Lo cual significa... Lorca, escucha. Quiere elevar la condición de Pinochet a Estado. Lo cual significa que quieren una dictadura, que es la dictadura del proletariado, porque el Partido Comunista chileno, a diferencia de la mayoría de los partidos comunistas que después se transformaron en socialdemócratas en el este de Europa, etcétera, el Partido Comunista chileno no ha dejado nunca de ser marxista, leninista, partidario de una dictadura del proletariado. Y como partidario de una dictadura del proletariado, no tiene derecho tu gobierno, tu gobierno, que está compuesto por el Partido Comunista, para hablar de dictadura. Lorca, usted, señor, el problema que tiene es que no es capaz de escuchar a quienes le están hablando. Yo le estoy planteando que usted, en este momento, no ayer, no antes de ayer, en este momento, tiene dentro de su gobierno gente que en su ideario político defiende la existencia de una dictadura, de la dictadura del proletariado y me viene a hablar a mí de dictadura. Corten el escándalo. Abuelo, 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 abuelo.